Hola, hola mis apasionados y apasionadas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla. Y para los que aún no me conocen, mi nombre es Laidy y en esta preciosa ocasión les enseñaré cómo editar las fotos de los seis meses de mi bebé. Entonces, si ustedes quieren saber cómo hacer para editar las fotos de su bebé de los seis meses o cualquier mes que el bebé tenga, quédense a ver este precioso video. Antes de continuar, los dejo completamente invitados e invitadas a que se suscriban a este su canal para que así YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video. Recuerden suscribirse en estos botoncitos que dicen suscribirse y regálenme una manito arriba. Y ahora sí, ¡que corre el video! Utilizaremos la aplicación de Pixar para recrear las fotos, iremos a buscar la plantilla que dice cuadrícula, seleccionaremos las cuatro fotos que vamos a utilizar. En este caso, yo las recorté todas como para que quedaran de su carita y así. Y luego simplemente le puse en efecto color blanco y negro. Las junté, le pueden poner también si quieren el nombre de los meses que esté cumpliendo o su nombre y la guardamos y este sería el resultado. Para la siguiente foto utilizaremos una foto de su pieza y la idea es poner la fecha de su nacimiento, sus cualidades, el mes de su nacimiento, ponerle una letra bien bonita. Esto lo hice de verdad con mucha paciencia y pues con ganas de tener unas fotitos de los seis meses de mi bebé. También le puse su peso, también lo pueden poner. En cualidades también pueden poner como, por ejemplo, si es alegre, si se ríe mucho, si... Por ejemplo, yo le puse una frase chistosa al final que decía muerde, pero es de amor, de cariño, de felicidad, pueden decir ustedes. Y pueden poner algo, por ejemplo, si llora también lo pueden poner porque son cualquier cualidad. La idea es poner muchas frases del bebé, muchas cosas bonitas. Por ejemplo, también el mes, también lo pueden poner. Y caritas y adornarlo como ustedes quieran. Y este fue el resultado. Para la siguiente foto busqué en Google una que aparece como máquina. Aparece un fondo muy bonito con una bebita que pues obviamente no la voy a mostrar. Simplemente le di en escoger la foto, lo recorté como sticker, le agregué el nombre y le puse mis seis meses. Y este fue el resultado. Ustedes ya saben que yo en el canal siempre les grabo que cuando le tomo una foto, pues tomo el video y luego simplemente tomo la captura y lo recorto y así queda la foto. Para esta foto simplemente puse sus dos peluchitos al lado y agregué otra foto donde le está jalando las orejitas y le puse que suban las manos y en la de abajo le escribí que suban las manos, te dije. Como si lo estuviera regañando al peluchito. Entonces pueden agregar flechas, stickers, esto ustedes saben que es muy al aire libre, relajarse un poquito y ganas de tener la foto y con de los seis meses de su bebé. Y este fue el resultado. Recuerden también suscribirse a este su canal que subimos videos todos los miércoles y domingos sin falta. Y para esta siguiente foto simplemente escogí las mismas dos fotos anteriores, solo que las puse a blanco y negro. Las puse ambas del mismo tamaño para que se viera mucho más bonito. También las recorté obviamente porque ya saben que es una captura y puse una arriba del otro. Eso fue todo lo que hice en esta foto. Las puse en efecto color blanco y negro. Agregue un texto que diga mis seis meses y este fue el resultado. Para la siguiente foto simplemente en la misma aplicación escogeremos el fondo de colores color blanco y pasaremos a escoger previamente los stickers. Yo lo hice de esta manera al revés porque primero van los stickers y luego van las fotos. O sea, así como si fuera tipo selva, una cosa así. Y agregué stickers como por ejemplo ese arbolito, muchas nubes. Y luego así pues agregué en la foto porque yo lo estaba haciendo al revés. Para que queden los stickers por debajo y la foto por encima y así se forme como un relieve más bonito. Cuando agregué los stickers del árbol también encontré una que era como esta barandita que ven aquí, como unas maticas y simplemente la agregué mis seis meses y este fue el resultado. Para la siguiente foto tomé esta foto con un tarrito de... En realidad no era Nutella, era algún chocolate pero no era Nutella. Y pues simplemente las agregué las dos, una en cada ladito y le puse abajo su nombre y luego verán la otra como quedó porque cambié también las fotos y así fueron los resultados. Para la siguiente foto en la aplicación simplemente vi como este fondito muy bonito y le agregué simplemente la foto encima para luego agregarle, que dijera así, mis seis meses y este fue simplemente el resultado. Espero esta foto les haya gustado mucho, les sirva mucho de ayuda para ustedes y si la hacen recuerden escribirme a mis redes sociales que estarán apareciendo en pantalla o abajito en la cajita de notificaciones. No olviden suscribirse que subimos videos todos los miércoles y domingos sin falta y si tienen alguna idea, alguna mascarilla, algún jabón, algunas fotos, cualquier cosita que quieran hacerme lo pueden escribir que yo lo estaré probando en este su canal, apasionadas por el arte. Apasionados y apasionadas, eso ha sido todo por el proceso de video de hoy de verdad espero que estas ediciones sean de mucha ayuda para ti con los mesesitos que esté cumpliendo tu bebito así que si la hacen recuerden escribirme a mis redes sociales que estarán apareciendo en pantalla o abajito en la cajita de información. No olviden suscribirse, nos vemos en un próximo video y también recuerden que subimos videos todos los miércoles y domingos así que suscríbanse para no perderse ninguna de estas ideas. Nos vemos en un próximo video, ¡chao!